Shalom, selam, bienvenidos y saludos a todos. Habla Alonso de la Sociedad León Tribut Yuda. Ahora, este breve mensaje es sobre... hemos reconocido que al parecer, al menos de nuestro punto de vista personal, parece que el medio o la forma de comunicación más popular dentro de Latinoamérica es el Facebook. Y por esa razón, le avisamos a todos que hemos abierto una cuenta de Facebook bajo el nombre Alonso Tafara. Alonso T-F-R. Tafara es escrito de la forma tradicional T-A-F-A-R-I. Y Alonso, pues A-L-O-N-S-O. Por eso, hemos abierto esta página para hacer lo que podamos dentro de nuestra habilidad o capacidad para llegar a nuestros queridos hermanos y hermanas que están perdidos, desparcidos dentro de estas áreas conocidas como Latinoamérica, en especial aquellos quienes se comuniquen en el español. Y si es este sitio o esta forma de comunicación, si es la más popular y si a través de este medio podremos encontrar a aquellos quienes se encuentran perdidos, quienes pertenecen a nosotros, pues entonces eso es lo que intentaremos lograr. Y pues le avisamos a todo el fiel y verdadero que nos apoye en agregar la página y así poder expander y empezar a hacer esas conexiones y darle una, abrir las posibilidades para aquellos quienes de verdad lo buscan, la verdad, en Rastafari, que se expandan las maneras en que puedan recibirla. Entonces vamos a intentar esto a través de Facebook y especialmente porque hemos creado unas páginas en Facebook, pero lo que sucede es como fueron creadas bajo, no sé, un tipo, como fueron creadas como si fueran para un artista o un grupo musical o una página de ese tipo, pues, y entonces lo que sucede es que la comunicación entre el director o el que dirige la página y sus seguidores es muy limitada, bastante. Entonces, por cuál razón hemos abierto una página en Facebook casi regular como cualquier otra persona, pero nos vamos a, o sea, la vamos a dedicar a las enseñanzas de su majestad imperial en español, completamente en español para tratar de llegar a aquellos a quienes les pertenece, la verdad, en Rastafari a través de Jesús Cristo. Y, pues, eso, ese es el breve mensaje que queríamos compartir con todos. Alonso Tafari en Facebook y, pues, finalizamos diciendo que les pedimos ayuda en que agreguenlo y nosotros no estamos muy bien conocidos como trabaja todo, pero, pero, pues, aquellos que sepan, o sea, envíen la dirección, el atajo o el link, la conexión de esta página, aquellos quienes ustedes creen que son merecidos la oportunidad, porque eso es lo que realmente buscamos, o sea, no nos importa la popularidad, pero queremos compartir todas las enseñanzas que están en YouTube a Facebook para todos aquellos quienes no están acostumbrados a utilizar la forma de medios o la forma de comunicación a través de YouTube que tengan disponible en el Facebook el mismo conocimiento. Y no queremos solamente abrir una página popular, sino encontrar a aquellos quienes seriamente, o sea, que toman esto en seriedad, o sea, por la importancia que se debe tomar. Entonces, más que nada a dirigirnos a encontrar a este tipo de Rastafari, no nomás cualquier Rasta que le gusten los colores, o la moda, o el pelo, o lo que sea, o sea, realmente tratamos de alcanzar a aquellos quienes realmente lo buscan y lo necesitan, y a quienes les pertenece. Entonces, damos gracias a todos, y con eso finalizamos el mensaje. Shalom Rastafari.